que recibamos con un fuerte aplauso a Felipe Aguilar, el esposo de Tali. Felipe, has estado escuchando todo lo que hemos venido platicando. Yo sé que todas las señoras ahí en casa quieren preguntarte lo mismo que yo. ¿Qué piensas de toda esta situación que pasó entre Lupillo, tu mujer, la salida, la escapada? Y hoy en día, ¿qué pasa con ustedes? Bueno, creo que parto diciendo que hay que generar conciencia de que es un show. Yo creo que partiendo de ahí, la realidad es esta, la realidad está afuera, ellos están sometidos a muchísimas. ¿En algún momento estuviste celoso que tú dices me están pedaleando mi bicicleta? Dios mío, quiero sacarla de ahí. No, 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 jamás. O sea, seamos honestos, ella era la protagonista e iba a ser la ganadora de esa casa. Así que jamás, jamás surgió ni pasó por la cabeza la idea de vamos a sacar a Talida ahí. Yo creo que lo que más preocupaba era que su mamá estuviera preocupada, que quizás no entiende igual, mi cuñada estuviera preocupada, que quizás no entiende. ¿Cómo tú entendías esa relación, Felipe, entonces? ¿Tú la entendías como una amistad? Es que yo me vi el 24-7 y conozco a mi esposa demasiado bien. Y entonces muchas de las actitudes son actitudes completamente normales con sus amigos, con la gente que la rodea. Bueno, lo que hablaba la gente, Felipe, no entiende. No entiende, no entiende igual. No entiende igual. Bueno, yo te quería saber que esto se ha Gracias.